La tercera cosa que he aprendido en estos años es que se aprende cayendo. Esto se descubre cuando enseñas a ir a tu hijo en bici, pues se aprende cayendo. Y yo soy un fan de los parques infantiles, es lo más parecido a la naturaleza que conocemos en casa, lo siento, por la anterior conferencia. Y sobre todo, con nuestro tercer y cuarto hijo, yo ya no compré nunca ni cubos ni palas, porque afortunadamente hay unas madres muy interesadas en que no haya conflicto en el parque y que van armadas con cubos y palas para todos. Están a punto de constituirse en una ONG, ningún niño sin cubo ni pala, porque no soportan el conflicto y ellas han decidido que a lo mejor ir tirando más cubos allí se va a resolver. Aunque no funciona porque tu niño siempre quiere el cubo del de delante, esta es la naturaleza humana. Pero bueno, ellas lo intentan. Entonces, además tienen una frase fantástica que van diciendo, cuando los niños se preman, dicen hay que compartir, hay que compartir, compartir está bien, compartir está bien. Y compartir está bien, pero es difícil. En realidad los padres no somos modelo de compartir, no compartimos nada, nada. Ellos no han visto nunca a un adulto compartir. Probadlo mañana desayunando, os coméis el donut del de al lado y se protesta a decir, hay que compartir, compartir está bien. A ver, a ver si os funciona. O mejor le cogeis su móvil, le cogeis su iPhone 6 y le decís, mira, te dejo mi Nokia de 10 años y hay que compartir. Y ya me diréis si os funciona. Yo creo que la zona esta de arena del parque infantil es maravillosa. Lo que ocurre es que a veces te das cuenta de padres y madres de hoy en día que son capaces de dejar a su hijo y antes de dejarlo en esta zona de arena, que es un rinco, un cuadrilátero, con unas maderas allí, arena y 10 tíos armados con una pala, y se atrevan a decirle a su hijo, justo antes de dejarlo, sobre todo, no te manches y no te pelees. Es un mensaje raro porque el niño dice, pues vamos a casa, mamá, porque ¿qué vamos a hacer aquí? Tú has visto que tenemos aquí arena y unos tipos con un cubo y una pala y un pico. ¿A qué hemos venido? La verdad es que es una cosa sorprendente, digamos. Y además yo considero, hay muchos expertos en la sala, pero seguro que habría un pedagogo que analizaría esta zona de la arena del parque infantil y descubriría que es la zona ideal para desarrollar la astucia, la velocidad, la fuerza, la capacidad de negociación, la capacidad de intimidación, la capacidad de colaboración. Y si tu hijo no es ni rápido, ni fuerte, ni astuto, ni colabora, ni tiene amigos, pues pringa y no tiene ni cubo ni pala, no pasa nada. Estas son las leyes un poco del parque infantil.